Aitor Fernández 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde el Madrid! ¡Con el diez, Obergaman! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el 3, Hakimi. Y con el 5, Lucas Hernández. En plana el terreno de juego, con el 21, Luis Díaz. Con el 14, Moseala. Con el 16, Chua Manny. Con el 24, Pau. Y con el 33, Pedro Pogno. Se ha encontrado una bufanda de vestido a un marido en la grada 1. El dueño puede ir a recogerla a objetos perdidos. Marca en Madrid. Con el 4, Odión. Esas son sonidos. ¡Es mas! ¡Gol de Madrid! ¡Con el once, Militius! ¡Gol de Madrid! ¡Gol de Madrid!